Hola a todos, ¿cómo están? Les doy a los amigos Don Firezone y les doy la bienvenida una vez más a esta serie de porquería, La Granja Firezone. ¿Qué les parece, eh? Este va a ser un episodio tremendamente divertido. Llevarnos un montón de cuarzo. Yo me estoy divirtiendo, o sea, me la estoy pasando de puta madre. ¿Qué no ven? ¿Qué no ven? Esto es divertido. Dejar apretado un puto botón para conseguir un material de mierda. Viva, viva, joder. Yo estoy alegre. Tengo un montón de lava y tal. Vamos a avanzar por aquí, por ejemplo. Que esta mierda no me queme. Ojalá muriera en lava, tío. Y que acabara la serie para siempre. Y poder acabar con este sufrimiento. Pero no. No, chicos. Hoy no es el día. A ver, vamos a quitar el ADN de rock. Tenemos aquí el cuarzo. Tenemos 18 de cuarzo. ¿Esto cuánto es el equivalente a bloques? 4 bloques. ¿Qué les digo? Que necesito como mínimo 100 bloques de esta mierda. El episodio de hoy va a ser largo, eh. Ya les digo yo. Va a ser bastante largo. Bueno, mientras les hablo un poco acerca de otra cosa. Porque, claro, no voy a estar aquí picando y diciendo... Ahora estoy picando cuarzo. Miren, chicos. Voy a estar subiendo, como les digo, otro tipo de videos. Lo que se me venga a la puta mente. Realmente, como les digo, voy a estar grabando lo que sea. ¡Puta madre! ¡Sube de una vez! ¡Coño! Y, eh... Yo qué sé. Si se me ocurre de repente grabar, yo qué sé. Eh... Jugando al Parchis. Jugando, yo qué sé. Pues lo voy a grabar y ya está. Porque me dan ganas. Como les decía, el video ese de ánimo. Joder, las waifus 100% real, no fake. Pues la verdad es que me gustó un montón. Me gustó un montón grabar ese video. Eh... Poner un montón de cosas graciosas y todo eso. Porque es que ya lo tenía aplanado y tal. Pero bueno, que básicamente es lo que quiero hacer. Por ahí hay más cuarzo, así que vamos a ir por él. Creo que era el momento y tal. Así que, pues, vamos a hacer eso y ya está. O sea, no hay mayor misterio en esto. ¡Ay, joder! ¡Me cago en Dios! ¿Saben lo aburrido que es esto, tío? Tal vez... Se me acaba de ocurrir algo. Tal vez debí encantar el puto... El puto pico para que picaran más rápido y me dieran más cuarzo. Es una posibilidad. ¡Que está en el aire! ¡Me cago en Dios! Casi me mato. Es una posibilidad que está en el aire y que realmente no se me había ocurrido. ¿Y qué creen? Vamos a ir a encantar un puto pico. Aunque no tengo la... La mesa de encantamientos al 100%, a 30... Para los 30 niveles y todo. Eso a la máxima potencia. Pues yo creo que nos vendría de puta madre... Ir por un puto pico encantado. Yo que sé. Vamos a hacernos aquí un pequeño puente. Bueno, un pequeño puente. Una subidita. Para picar ese cuarzo que está allá arriba. Ya que estamos. ¡Joder! Porque es que es una mierda. Es una mierda esto de estar picando cuarzo. Yo creo que es por eso que no estaba grabando nada de la granja, ¿eh? Simplemente por la puta pereza de estar picando esta basura infecta. Es que no estaba grabando nada. O no me apetecía grabar nada. Porque sabía que el día tenía que llegar en el que tenía que picar esta basura. Y ha llegado el día, chicos. Ha llegado el día más divertido del mundo. Ha llegado el día más divertido del mundo. ¿Qué otras cosas me han dado ganas de grabar? Pues recuerdo que hace un huevo de tiempo. Sí, sí. El puto video ese de cómo grabar videos de YouTube. Pues ese video, pues digamos que ya está un poco obsoleto. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente en ese video propongo algunas ideas que no... Bueno, he cambiado mi percepción sobre ellas. No es que estén del todo mal. Pero que realmente podrían ser... Podría dar otro consejo en lugar de eso. Como, por ejemplo, ¿qué? Cuando estaba diciéndoles acerca de que... Grabaran con una voz graciosa y todo eso. No es cierto. Graba como se te pegue de los huevos. Habla con tu puta voz. ¡Y ya! Si tu voz es mierda, pues graba igual. Coño, que ese es el punto. O sea, quiero decir... Graba los videos que quieras, como quieras. Y lo que se te pegue de los putos huevos. Yo qué sé. Faltaría menos, ¿no? Por eso es que estoy grabando estas mierdas ahora. Porque me da igual. Si lo ven o no. Pero vaya, si quieres ser más profesional, pues sí tiene más que ver con todo eso, ¿no? Si quieres hacer videos para... Como a modo de trabajo. Pues no es conveniente que hagas estas mierdas que estoy haciendo. Porque a mí me suda la polla. Y la verdad es que me da igual. Pero si quieres hacer videos como tutoriales más especializados y todo eso. Pues necesitas saber editar. Necesitas tener una buena voz para que la gente, pues, sepa... O más bien no... ¿Hay un puto monstruo o algo así? Tío, vete a tomar por culo. ¿Dónde estás, cabrón? Vete a tomar por culo, tío. No es que me caigas mal, pero si no puedo dormir, pues lo mismo me estás jodiendo la vida. Para hacer tutoriales y eso, necesitas una voz, digamos, que sea clara, que sea fuerte. Para que la gente entienda tus putos tutoriales, ¿sabes? Pues, me da igual, da igual si son tutoriales de estos de descarga por mega o lo mismo. Pues da igual. El punto es que para hacer tutoriales es lo que necesitas, ¿sabes? No sé por qué estoy hablando de esto, pero es simplemente por aburrimiento, la verdad. Como les digo. Este video va a ser de los más guapetones porque necesito un montón de esta mierda basura. ¿De esta mierda basura? Sí. Esta mierda basura, mi nueva palabra. ¡Mira! Ahora ha sido un pollo. Dios, tío. Hoy es el mejor día del mundo. Por esto ya ha valido la pena el puto video este, ¿eh? Por cierto, que estoy grabando dos videos seguidos y la verdad es que la puta garganta ya no me da para más. La verdad es que ya me está doliendo un poco. En fin, vamos a quitar la carne podrida. Vamos a... Ah, vamos a encantar. Sí, vamos a encantar. Vamos a agarrar las diamantes estos. Vamos a hacernos... Pero es que, por lo menos para mí se me hace un poco pérdida tirar todos estos diamantes para encantarlo a nivel tan bajo, ¿sabes? Entonces vamos a hacernos un pico nuevo de hierro. Creo que tengo hierro. Sí, sí, tengo hierro aquí en el inventario. Vamos a hacerlo rápidamente. Quita esta basura. Vamos a encantarlo. Creo que ahí tengo el lápiz de azul y guardado mi cofre. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí en la mesa. Voy a revisar nada más un poco lo que es el audio de este video porque es que, como les digo, el micrófono es mierda. Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Me cago en tal. Es que les digo, el micrófono es una basura infecta porque se mueve el cable y, bueno, me jode la grabación. En punto es que tenemos aquí el pico. Tenemos el lápiz lazuli. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Fortuna 1, sí, tú dale, baby. Tú dale. Creo que si hiciera libros podría encantar varias veces lo que sería mi pico, ¿verdad? Creo que sí, pero no tengo suficiente piel para hacer varios libros. Así que, pues, por ahora nos tendríamos que joder. Vamos de vuelta al puto Nether. Venga, vamos, chicos. Vamos de nuevo. ¿Sabes qué sería guapo? Se me acabo de ocurrir. Hacer una pequeña entrada para el video y después poner la intro. Sí, vamos a hacer ahí, aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Les hablo a su amigo Don Firezor y estamos de vuelta... No, espérate. Hola a todos, ¿cómo están? Les hablo a su amigo Don Firezor y estamos de vuelta en Minecraft. Eso suena muy caca, tío. Hola a todos, ¿cómo están? Les hablo a su amigo Don Firezor y les doy la bienvenida una vez más a esta serie de porquería. La granja Firezor. Sí, ¿les gustó? Eso va a aparecer al principio y me da igual. Lo voy a grabar igual. Todo eso va a aparecer en el video. Solo para que vean las ideas que se me vienen a la mente y cómo es que las llevo a cabo. Simplemente para eso. Pero bueno, vamos a continuar. Me cago en tal después de esta pequeña interrupción. Joder. Nos llevamos a esta mierda de polvo brillante. ¿Creen que con esto me dan más? Vamos a intentarlo. A ver. Si lo pico así, me dan poquito. Y si lo... Ah, no. Es que... No, sí, sí, espérate. ¿Con esto me dan más? Creo que sí te dan más, ¿eh? Como tengo fortuna en el pico, me dan más. Sí, sí, perfecto. Pues me viene de puta madre. Joder, la puta garganta ya me empieza a fallar. Vamos a poner un montón de antorchas. Voy a empezar a hablar un poco más que Dito porque gritando como loco lo mismo se me da ya la garganta. Vamos a picar aquí todo lo que podamos y tal. Y bueno, pues sí. Básicamente es eso. ¿Otros planes para esta serie? Pues básicamente que en cuanto terminemos de hacer el granero quiero hacer las granjas o no sé si hacer las granjas primero y después el granero. Pero bueno, ya que estamos picando esto, pues yo creo que la respuesta es más que obvia. Vamos a hacer el puto granero primero. Porque lo mismo necesito una casa, ¿sabes? O sea, no puedo estar viviendo en la puta calle como un puto majadero. Entonces, pues vamos a conseguir todo el material que podamos. Y gracias al puto pico este que parece ser que nos está funcionando de puta madre. Así que pues nada, vamos a picar todo esto y tal. Sé que es aburrido. O sea, quiero decir, no soy tonto. Esto es aburrido hasta para mí. Así que pues, cuando vean algún corte de repente en este video, pues es que básicamente es que he estado picando un huevo de esta mierda. Y ya está. Voy a hacer corte simplemente eso. O sea, ya me da pereza hacer todo lo demás. Si les soy sincero, como les decía en el episodio anterior. Grabar quita tiempo. Grabar quita tiempo, más de lo que parece. Y el punto es que me gusta editar un montón. Y quita tiempo por el simple hecho de que al gustarme un montón de editar. Pues me gusta concentrarme un montón en los videos. Y me tardo un montón decidiendo qué tipo de música poner. En qué momento tengo que hacer cortes. En qué momento cámara rápida y tal. Entonces, y para terminar con eso y para poder grabar más. O sea, tener más grabaciones y editar menos. Que es lo que quiero. Tener un montón de episodios y tal. Y poder terminar esta serie pronto. Porque no es que tenga prisa realmente. La verdad es que me da igual, ¿no? Pero más que terminar la serie es no estar en esta serie durante 10 millones de años. Yo creo que ese es el punto. No terminarla, sino no estar aquí durante toda mi puta vida. Entonces, pues, quiero avanzar. Quiero jugar. Y para ello, pues, entonces, en lugar de estar editando tanto tiempo. Y estar poniendo música de mierda. Que a la verdad a nadie le importa un carajo. Y a mí tampoco. Bueno, sí me gusta, ¿no? Pero me tardo un montón en ponerla en los videos y editarla. Entonces, pues, para eso voy a estar jugando un montón. Avanzando en la aventura esta. Y ya está. Quien quiera acompañarme, pues bien, de puta madre, ¿no? Son bienvenidos. Porque, claro, me acuerdo que en la serie esta de... Espera, déjame acomodo. Porque ya se me volvió a dormir la puta pierna. En la serie esta de... Creo que fue de mods, creo. Esa puta serie que tiene un huevo de visitas y tal. A la gente le encantan los mods, ¿eh? Joder, me cago en todo. Pones mod en el video que sea y la gente va ahí. Pero la verdad es que a mí me da igual. Yo grabo y ya está. El punto es que, como les estaba diciendo, la gente me comentaba en esos videos algunas veces. Decía, Fire Sword, eje, eje, eje. ¿Por qué no haces videos más cortos? Y yo decía, mmm, no lo sé. Tiene sentido para mí. Es cierto, voy a hacer los cortos. Pero finalmente, ¿para qué hacer los cortos? Quiero decir, si tú quieres ver al youtuber, pues simplemente, pues lo ves y ya está. No te interesa si es poco tiempo o no. No, a ti lo que te interesa es ver a la persona en cuestión, ¿no? Entonces, ¿por qué mierdas? Si quieres ver a esta persona, quieres verlo por menos tiempo, ¿sabes? Que sí, que sí, que a veces entiendo que muchas veces las personas no tienen todo el puto tiempo del mundo y tienen otras ocupaciones, sí. Pero claro, si quieres ver videos, pues ves videos. No estás ahí de, quiero ver videos cortos. No, no, ves videos y ya está. Te tardas lo que quieres. Si quieres ver el puto video a la mitad, si quieres ver una puta parte, pues la ves y ya está. Así yo le hago, joder. A ver, si un video me aburre de repente a los 5 o 10 segundos, pues digo, a tomar por culo y ya no te veo, ¿sabes? Es lo mismo con estos videos. Si alguien los quiere ver, pues de puta madre, ¿no? Y si alguien no los quiere ver, pues a tomar por culo. Y ya está. O sea, no hay mayor misterio. Eso es a lo que me refiero, ¿sabes? Por eso es que voy a estar grabando estos videos con un montón de... Bueno, como un montón de... No, con... Que van a durar más. Si los quieres ver, pues perfecto. Si quieres ver 5 minutos, pues perfecto. Si quieres ver 10 segundos, pues perfecto. Si no, porque no pasa nada, tío. Ya está. Hay otros canales, hay otros lugares, hay otras personas. Que se pueden, pues, aplicar perfectamente a ti. No tiene por qué ser tal cual, ¿sabes? Porque veo que mucha gente, es cierto y me lo recordó muy bien, un buen amigo y compañero que se llama Seix, que hace también videos. Que decía, tío, pues, es que te tienes que... La gente no se tiene que por qué estar... Tú no te tienes que estar por qué amoldando a la gente. La gente se tiene que amoldar a tus cosas, ¿no? Y tiene toda la puta razón. Quiero decir, yo no tengo por qué estar limitándome para hacer videos, ¿sabes? O sea, estar grabando mierda para que a la gente le guste. Yo voy a estar grabando mis putas basuras. Y si a alguien le gustan, pues perfecto, coño. Qué mejor, qué mejor, ¿no? Y así todos felices. Porque es que si no, no me divierto yo. No se divierten ustedes porque van a ver videos forzados de mierda. Y ya está. Ay, pero bueno, con toda esta plática bonita. Llevábamos como 120 de cuarzo. Lo cual me viene de puta madre. Y así lo mismo, el tipo se va más rápido platicando de estas basuras. Joder. Por cierto, que hace poco, no sé cuándo verán este video. Pero ya seguramente habrá pasado lo que son las ofertas de Steam. Me compré un huevo de juegos, ¿eh? Me compré un huevazo de juegos. ¿Cuántos juegos, Spires? La verdad es que de momento van tres. ¿Cuánto estoy grabando este video? Después no sé si compraré más. ¿Y tú, basura de mierda? ¿Qué te pasa? Puto ghost. Le he dado, le he dado, ¿eh? A ver si le he dado otra vez. No le he dado. Otra vez. Tío, vete a morir, a tomar por culo. No sé si estoy dándole muy lejos o muy cerca. Nada, está muy... Está muy... Un poco más arriba. Hijo de puta, se ha movido. Te voy a dar. A mí me da igual todo. ¡Eh! Se ha desaparecido, hijo de puta. Es muy valiente, hijo de perra. Ven aquí. Lo voy a matar. A mí me da igual. Si me va a estar jodiendo toda la puta vida mientras estoy picando, pues lo mismo. Lo mato ahora y ya está. Me lo quito de encima el mierda este. Joder, tío. Eres más pesado. Más pesado que tu puta madre. ¿Cómo la ves? A ver. Muere, perra. Ya está. Uy. Se ha desaparecido su bola de fuego también. Pero bueno, el punto es del que les estaba hablando. Sí, de Steam. Básicamente que... Mira, ya tenemos 20 niveles. Tenemos 20 niveles. Me cago en todo. Ya he recuperado los niveles perdidos en hacer este pico de mierda. Y lo mejor es que, pues, me ha venido de puta madre. Porque estoy recogiendo un montón de cosas más. Pero bueno, que se me va la pinza y de repente empiezo a hablar de otras cosas mientras digo otras. Pero bueno, el punto es que me he comprado por el momento tres juegos de Steam. Que son Slane. Que es un juego de estos de... Súper difíciles que te matan a los pocos golpes. Y desde como de plataformas y acción y tal. Que debes matar a los enemigos rápido para que no te maten y todo eso. Y que debes tener unos reflejos de puta madre. Y me la estoy pasando muy bien. Es un puto juego de un rockero. Que básicamente, pues, va repartiendo hostias. Porque lo han revivido a... A pesar de su... De no querer revivir, vaya. Entonces, pues, es un rockero que va repartiendo hostias a putos demonios del infierno mortal. Y ya está. Que vas por ahí corriendo matando gente. Me parece muy divertido. La verdad es difícil como la puta madre. Y me cago en todo. Me hace desesperar un poco a veces. Pero es que vale la pena. O sea, me da igual. Esperaba por un juego difícil. Y la verdad es que me está gustando bastante. Luego tenemos Life is Strange. Que también me lo compré. El Slate creo que me costó. Creo que... ¿Cuánto fue? Creo que fueron menos de 10 dólares. Igual Life is Strange. Creo que fueron como 8 dólares o cosas así. No recuerdo bien. Fue poquito. Fueron 5. Creo que fueron 5, sí. Fueron menos de 5 dólares cada uno. Sí, cierto. Sí, sí. Es como la conversión. Y el joder. Soy imbécil. El punto es que Life is Strange es jodidamente bueno. Una aventura gráfica donde una tipa tiene unos poderes de... De poder rebobinar lo que ha pasado, ¿sabes? Y básicamente maneja el tiempo. Entonces, pues, en lugar de... Es de decisiones. Y si tú haces una decisión mala, puedes incluso, pues, arreglarla, ¿no? Rebobinar el tiempo y arreglarla como tú desees. Y ya está. Es un juegazo, la verdad. La historia me está pareciendo buenísima. El soundtrack es tremendamente bueno. Y la verdad es que la historia es buena. Es muy buena. Joder, los personajes te encariñan de ellos rápidamente. Bueno, a ver. Tenemos aquí tres stacks. Ya se me acabó el pico este de fortuna. Debería ir a encantar otro, por ejemplo. Voy a ir a avisar otra vez el puto audio porque sé que es basura. Y me va a trolear. ¡Ay, señor! Bueno, ya estamos de regreso. Me cago en todo. Mi garganta todavía sigue en proceso de descomposición. En desarrollo, ¿sabes? Pero bueno, queda igual. Vamos a continuar. Creo que ese es el problema que más tengo a la hora de grabar, ¿eh? Me canso muy rápido y yo creo que es porque grito demasiado. Y me lo han dicho, Faresor, gritas un huevo. ¿Y qué? Me da igual, tío. Lo sé, sé las consecuencias de esa mierda. Que finalmente me voy a lastimar la puta garganta y después me voy a quedar mudo. Pero yo qué sé. Es algo que me sale y ya está. Empezar a gritar como loco. En fin, tenemos tres stacks. Creo que con esto tal vez podríamos avanzar un poco la construcción de lo que es el granero. Vamos a ir ya por arcilla. Vamos a dejar por el momento esto del cuarzo porque, joder, ya me aburrí. Les soy sincero, ya me aburrí de estar picándolo y podemos hacernos incluso otro... Podemos hacer una pala de fortuna, ¿sabes? Para picar el arcilla. Vamos a dejar estos materiales importantes justamente aquí. Mira, tengo más cuarzo. Tengo unos bloques aquí. Perfecto. Y tengo muchos más también de arcilla. Pero es que no sé si con esto me alcance. También necesitamos piedra cocinada. Si tengo piedra, empiezo a cocinar de una vez. Tengo piedra. Vamos a cocinarla. Vamos a cocinarla porque la necesito. Aunque realmente no sé si... Sí, sí, vamos a cocinarla. Sí, sí. Está bien. Vamos a 32 aquí. Vamos a poner otros 32 acá. 32 por ajulla. Y otro... Todo lo demás aquí. Vamos a poner un montón de carbón en cada sitio. Otro aquí. Otro montón aquí, yo qué sé. Otro montonazo acá. Vamos a poner un poquito más. Otro poquito más acá. Y ya está. Ya está. Que esto se vaya cocinando la piedra. Vamos a ir por la arcilla. Vamos a hacernos una pala nueva. Y la vamos a encantar. Vamos a hacernos los palos. Ahí tenemos. Perfecto. Perfecto. Aquí está la palita. Vamos a encantarla de una vez. Tenemos 22 niveles. Es lo bueno del cuarzo. Cuando lo picas te da más experiencia. No es tanta. Pero al menos como estoy picando un montón. Y realmente mi objetivo no era la experiencia. Pues me viene de puta madre. Es un extra. Es lo que quiero decir. Eficiencia 3. Pues no me gusta esto. No me gusta la eficiencia. ¿Puedes encantar dos veces? Quiero decir. Si encanto esta mierda. Eficiencia 3. Y la vuelvo a poner. No puedo encantarla. ¿Verdad? ¡Madre mía! Eficiencia 3. Y rompibilidad 3. Y fortuna 1. Ya está. Con esto vamos a agarrar. Arcilla de puta madre. Pues bueno. Vale. Ya estamos de regreso. El punto de esto. ¿Qué les iba a decir? Creo que vamos a dejar el video por aquí. Es un buen momento. En el siguiente episodio. Vamos a ir por un montón de arcilla. Con mi super pala de. Inrompibilidad 3. Eficiencia 3. Y fortuna 1. Y la verdad es que ni me acordaba. Que cuando pones. Cuando encantas algo. Aparte de lo que te dice. De lo que te marca en la casilla esta. De la mesa de encantamientos. Te dan más cosas. Entonces esta de puta madre. Me ha tocado una pala perfecta. Con esto vamos a picar un montón de arcilla. Necesitamos un montón de bloques y tal. Así que pues nada más chicos. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ya saben. Nos vemos en la siguiente. Para más chacoteo. Más hablar. Y más tonterías en Minecraft. Ya saben. Me gusta grabar esta mierda. Así que nada más. Nos vemos hasta la próxima. Me cago en todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!